Mi padre dibujaba cada día, entonces habían lápices en la mesa. Lo que facilitó que yo tuviera más inclinación a seguir en el dibujo es que se me daban muy mal los estudios, pero estaba la redención en el dibujo y el arte. El dibujo en mi vida simplemente es una forma de entender el espacio y casi todo lo que hago ahora tiene volumen. Los dibujos de línea buscan más la línea que el concepto. Un cuerpo es lo más complejo del mundo, es muy complejo. Si quieres pintar realmente un cuerpo es que igual tienes que necesitar toda una vida. Son una selección de dibujos que aunque el tema recurrente es la mujer, en el fondo es una exploración. Es una selección del trazo. A veces hay magia en las cosas y hay algo que haces que conecta con la gente y se expande. Lo estético me divierte y profundizo sobre ello con gran placer. Yo hago algo y ya lo he hecho, ya es ayer, entonces es como un motor el arte, ¿sabes? Yo hago algo y ya lo he hecho, ya es un Panzer. Lo pitr triangle es demasiado instrumento. Un zar y laboral. Todas las presidencias te vanます. A veces hay magia web que Kings Dí znajduje mi shocko. Gracias.